Según los expertos, el pico de la sexta ola podría llegar en pocos días, pero de momento la situación en la sanidad sigue siendo complicada. Los médicos y las enfermeras denuncian una saturación que les está afectando, dicen incluso, a su salud mental. Vamos a saludar a Ana Joyanes, que es portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria. Buenos días, señora Joyanes. Hola, buenos días. Bueno, pues queremos escuchar de su propia boca en primera persona cuál es la situación que están viviendo estos días en los centros de salud. Es una situación bastante similar a la que teníamos, con una saturación importante. Si bien es cierto que ahora hemos notado que probablemente por el efecto de la bajada de los precios de los autotest de farmacia y de que ya han pasado las fiestas, la necesidad de reunirse, que sentía la gente con la familia, con los amigos, están viniendo menos personas a hacerse autotest, o sea, perdón, a hacerse test de antígenos que antes. Pero la presión sigue siendo muy alta, tenemos muchos positivos, tenemos que hacer mucha burocracia aún, porque las bajas y altas automáticas empezaron a ser una realidad a partir de ayer por la tarde. Hemos tenido que seguir haciendo todas estas gestiones que nos quitan mucho tiempo para atender otras cosas que son importantes, porque no debemos olvidar que también existen otros enfermos. En el mes de marzo usted reivindicaba que se pudiera atender por cada médico unos 30 pacientes por día, y una media de 10 minutos. ¿Cuál ha sido la realidad durante estas últimas semanas? Bueno, todo lo contrario. Ha habido personas, ha habido médicos que han atendido incluso hasta 90 pacientes en una sola jornada. Lo normal ha sido tener de 50 para arriba, 50, 60, unas cifras que son de auténtica locura. No se puede atender con calidad, bueno, ni siquiera con una mínima calidad. Se puede atender a una persona con menos de 5 o 10 minutos por acto. Hemos tenido una sobrecarga bestial. Se ha estado cargando al personal, al poco personal que hay, porque hay que recordar que muchos de nuestros compañeros están de baja, unos porque han sido contagiados, otros porque ya no pueden más. Hay muchas bajas por ansiedad, por trastorno adaptativo. Y también por enfermedad, por supuesto, tenemos una plantilla que está bastante envejecida. Con lo cual, eso ha sido un suma y sigue. A la gran demanda de la población hemos sumado el que somos pocos y hemos tenido que asumir toda la carga entre los pocos que hemos estado. ¿Ha llegado a ocurrir en ese tiempo en el que habla usted de 90, 60 pacientes que haya quedado alguien sin atender? Pues probablemente, probablemente. Yo no puedo asegurarlo, pero es muy probable que en algún momento alguna llamada telefónica se haya quedado colgada porque o bien haya sido imposible hacerla o bien se haya saltado. Es posible, no puedo decir lo contrario. Intentamos hacerlo todo, incluso a cuesta de nuestra propia salud. Pero, bueno, siempre es posible que alguna quede colgada. Y, de hecho, pensamos que esto es algo inhumano. O sea, no puedes tener a un profesional viendo esa cantidad ingente de pacientes por cuestiones de tiempo y también por cuestiones físicas y por cuestiones mentales. No podemos razonar de la misma manera con 30 pacientes que con 60 o con 80. Eso es imposible. Con lo cual, bueno, en algún momento habrá que poner un freno y habrá que decir, bueno, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado y se puede atender esto y lo demás tendrá que quedar para el día siguiente. Sin embargo, hay veces que cuando uno llega a un centro de salud se da cuenta de que, al menos en el interior, pues esa cifra de pacientes no es tan elevada. ¿No puede ser esto un poco confuso? Bueno, llevamos meses diciendo que se está restringiendo la entrada a los centros de salud para que no haya contagio en la medida de lo posible, para que los pacientes que vienen, que suelen ser los más vulnerables porque están enfermos, no tengan ese contagio. La gran mayoría de las consultas se hacen de forma telefónica. Lo hemos explicado hasta la saciedad. Que no haya gente en la sala de espera no significa que no estemos trabajando. Probablemente estamos trabajando, perdonen la expresión, con la lengua afuera. Estamos trabajando a tope, llamada tras llamada, resolviendo casos, unas veces por coronavirus, otras veces por enfermedad, otras veces por trámites burocráticos que no deberíamos tener. Y el que no tengamos los pacientes en la sala de espera no significa que no estemos teniendo pacientes, todo lo contrario. Quiero volver a hacer una llamada a la tranquilidad, a que la gente comprenda que se está intentando racionalizar en la medida de lo posible el acceso a los centros para la seguridad de ellos mismos. No por gusto, todo lo contrario. A los médicos no gusta ver a nuestros pacientes. El contacto humano es importantísimo. Y ahora mismo estamos trabajando en unas circunstancias que no son las idóneas. La consulta telefónica está muy bien para lo que tiene que ser, pero ahora estamos sobrecargados de consultas telefónicas. Nos gustaría tenerlos de forma presencial, pero hoy por hoy es un peligro que estén en las salas de espera, porque aunque se haga un test de antígeno, aunque se les pregunte si tienen síntomas, unos todavía son asintomáticos, otros directamente no los cuentan. ¿Cuántas veces hemos tenido un paciente presencial que cuando le empiezas a preguntar resulta que por lo que vienen es porque están tosiendo? Y en la puerta no lo han dicho porque quieren ver a su médico. Bueno, es una irresponsabilidad. Estamos haciendo todo lo posible para que esto se pare y para que no llegue a más. Es un virus que tiene muchas caras. Tiene la cara de la gravedad que tuvo en las primeras olas y ahora tiene la cara de la infectividad. Es muy, muy contagioso. Cuanta más personas se contagien, más probabilidad hay de que haya enfermedad grave y que haya muerte. Por eso estamos luchando porque no se contagie. Sí que se hizo un llamamiento hace algunos días porque se había detectado que por ese miedo al contagio había personas con otras patologías que habían dejado de asistir a su médico, dejado de asistir a los centros de salud. ¿Notan ustedes que quizás la gente haya ido perdiendo ese miedo? Relativamente, relativamente. Hay personas que no tienen ya ese miedo y vienen, y vienen incluso por patologías que pueden ser demorables y la gran mayoría de los que deberíamos estar viendo y controlando, que son los pacientes crónicos, siguen teniendo miedo porque son personas mayores y las personas mayores tienen más miedo que las personas jóvenes y además con motivo, porque son más frágiles. Lógicamente, ellos están evitando hacer contactos directos en el centro de salud y es muy complicado el acceso por el teléfono, eso lo sabemos, somos conscientes, sabemos que se han incrementado el número de operadores, pero aún así sigue siendo insuficiente porque las llamadas son ingentes. Hay momentos en que se han multiplicado las llamadas por 200, por 300, hasta por 400 de las que había. Lógicamente, es muy complicado que una persona que tenga una patología que no se vea realmente en muy mal estado, se atreva a venir o logre contactar, con lo cual, bueno, esperemos que esta ola pronto la podamos suavizar, pronto empiece a bajar y recuperemos el control normal de nuestros pacientes, que es lo que estamos deseando todos, los pacientes y por supuesto los profesionales. Pues Ana Joyán, es portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, muchas gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por dar esta difusión. Gracias. Gracias.